El ministro de Gobierno y Seguridad, Juan Carlos Macei, estuvo citado por los legisladores, fue exponer el plan de seguridad en la provincia, donde estaba yo, como siempre voy a Córdoba y tengo reuniones asiduas con el legislador Lino, me invitó a que participara, como es pública, fui, participé de la reunión, estuvo donde Abel le hizo una serie de preguntas, fundamentalmente por el tema gendarmería, que van a custodiar las rutas de Córdoba y que dónde se van a ubicar los puestos, que lo habíamos visto, por ejemplo, que iban a estar en Maquena, que iban a estar en La Bulaye, pero para el sur, donde realmente somos zonas de frontera, donde estamos al lado de La Pampa, provincia de Buenos Aires y provincia de San Luis, no tenían por lo menos lo que había salido en los medios, fundamentalmente en los diarios. Y no, no, les contestó que sí, que iban a cubrir hasta todo lo que era el sur de la provincia, que se iban a instalar acá en Huincarrenancó y que iban a buscar, bueno, por qué está la gendarmería, por el tema droga, por todo, qué es a dónde se está apuntando fundamentalmente con y para colaborar con lo que es la policía caminera, exactamente. ¿Estaría ya prácticamente confirmado la instalación de un puesto de gendarmería aquí cerca de Huincarrencó? Sí, estaría casi confirmado, por lo menos lo dijo el Ministro, y que iba a ser móvil, que posiblemente no iban a estar en forma permanente, pero que iban a manejarse en la ruta 35, y de acuerdo a cómo iban a ir viendo, a ver qué es lo que estaba pasando, cómo iban las circunstancias, posiblemente lo sigan teniendo móvil o lo iban a poner en forma definitiva. Así que también se le preguntó sobre lo que era el tema que a nosotros nos preocupa fundamentalmente, el tema de las casillas móviles en Córdoba, que las iban a ir sacando, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de las casillas móviles? Porque se llevan a nuestros oficiales y dejan a veces desguarnecidos los pueblos. En el verano, ¿no? En el verano, fundamentalmente en el verano, pero ahora también lo están haciendo, en menos proporción, pero lo están haciendo. Entonces llevan a los oficiales que tenemos en nuestras localidades, los hacen viajar cada vez 400, 300, 200 kilómetros, y bueno, no es lo que se pretende, porque en definitiva en Córdoba tienen mucha cantidad de oficiales, y bueno, que lo que se les dijo, que se les buscara otra variable, otra alternativa, y que comentó que iban a ir sacándolos y que iban a ir poniendo ese tipo de casillas a lo mejor en toda la provincia. Pero bueno, es lo que explicó el Ministro, esperemos que se cumpla de una vez por todas, porque lo venimos pidiendo y solicitándolo desde la época que estaba el Ministro Zay en la época del Gobernador de la Sota. Este grupo de gente tiene un proyecto diferente, tiene un proyecto distinto, más amplio, y bueno, esperemos que vayan cumpliéndose y que van a incorporar también otras cosas importantes, que se van a incorporar más efectivos a la fuerza, que eso también es importante, como también móviles, y lo iban a dotar absolutamente de todo lo que haga falta para la fuerza, para que puedan desempeñarse como corresponde. Esto se suma también a la actividad que tuvimos la semana pasada en la ciudad y que tuvo que ver con la policía comunitaria, aquí en Wincarnanco, con ya la preparación de dos efectivos policías mujeres que están trabajando ya en este sentido. Así es, eso es lo importante. La verdad que la semana pasada fue una linda charla, charla con los colegios, charla con la gente en general, con el público, con las instituciones. Bueno, la policía comunitaria es una de las aristas que tiene manejado por Diego Hack, y que realmente es importante esto para que también tomemos conciencia que la seguridad tampoco la hacemos entre todos, no solamente la policía, sino todos los ciudadanos. Y para empezar a tomar conciencia con distintas variables y alternativas que tenemos hoy con esto de la tecnología. La tecnología celular. Exactamente, con la tecnología, que puede ser con los celulares, con... Bueno, nosotros tenemos también importante lo nuestro, que ya lo venimos trabajando y hace bastante tiempo, que es con el tema de las cámaras de seguridad, que los últimos delitos que se han ido descubriendo fueron gracias a las cámaras de seguridad y que se siguen colocando en Wincar, en Ancó. Esa fue una iniciativa desde la municipalidad, pero con todas las instituciones, que es la manera de trabajar, ¿no? Y que bueno, también eso también lo hicimos saber y que es sumamente importante para la seguridad de nuestros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.